hola como estáis a todos y suscríbete con un nuevo video para el canal esta vez de los dlc 4d black op3 así que nada más que decir así que espero que les guste el vídeo así que nos vemos bueno no importa este mapa es de una fiesta que tiene soda tiene esta cosa que dice aquí o mp h cola que viene siendo coca cola pero no quisieron poner cola porque creo que no las picia y bueno son cookies cookies de que oreo no son para ser de 100 horneadas aquí un bubble arrange soda que te pone amarillo aquí o mp hf soda que viene siendo más o menos esto pero en vez de h una efe no sé ni por qué mierda bueno no importa ya pasamos de las sodas y lo que hay aquí es servilleta y pensaba que un papel de baño así que y eso bueno importa poder hacer importante para la historia multijugador o algo así ahí hay botellas de bebida ph que sea que mierda ahí hay una botella de licor ahí hay una botella de el gore y creo que esa soda ahí hay unos clavos y ahí hay una forma de estrella y fíjense en esto boom se pueden matar las moscas flipa no pero aquí dice que esta caja es cien por ciento no económica amigo no por favor no trate de reciclarla en serio ni un poquito por qué será no usaré las tics madre mía como la coro dios mío con salas tics aquí aquí dice la niñez para esta ranch madre mía bueno esto era over fresh o bien o bien o pizza madre mía pizza recién horneada increíble bueno bueno entramos aquí a la casa de la coca cola a la casa de la caja de coca cola bueno 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 salimos aquí y lo que encontramos en más sodas un pote de ketchup un pote de montazas unos vasitos aquí esta soda granota las salchichas el pan con salchichas y esto fue lo que me dejó empezar un gris o sea un gris con fuego la polla la cosa que pasa por encima de todo y no me queman la polla soy antifuegos bueno aquí está la lata dice que nutrición tiene a ver calorías 30.000 que pero que pero que tienen estas habichuelas que tienen dios mío 30.000 calorías pero qué mierda bueno aquí hay una dona no sé ni por qué hay una dona será porque se lo toman con la soda lo raro es que le meten el tiro y no sale la bebida bueno 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 vamos a ver por aquí que quiero que no vi una toalla que nunca lo vi cuando me metí aquí otra zona azul una completa rosa y una toalla para limpiar todos los que embarren nos metemos en la casita de la coca cola que es diferente está y hay un montón de latas en el piso que no sé de quién son de mp h coca cola bueno aquí en mate como un picnic aquí esta cosa es como un licuado azul un brown y un brown y deslizante web bueno 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 señores creo que no todavía no hemos terminado aquí hay una lata de mp h soda vale aquí hay una servilleta aquí hay una botella de licor y esto nunca lo vi que es esto 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 es un metro que no sé qué significa esa mierda pero bueno metro beware y vale es torrón damos madre mía parece que esto es un abre latas o una tiene hielo así que es una batidora la batidora la batidora la batidora para nadie le importa si una batidora o no así que uff estaba intentando visitar el barrio pero no se puede man made esto no sé qué vamos a ver si se intenta por afuera se puede venir por afuera eso es una buenísima estrategia aquí el que tenga bueno una bomba aquí no estaría nada mal bueno esta es la parte que le quería enseñar ya el queso de bola el queso de bola viene no sé si es de puerto rico o de otro sitio pero en puerto rico donde más se ve vale por qué latas atrás ok aquí se nota que va a ser un esguilichín de mierda que importa para ver aquí bueno señores ya terminamos con el mapeado aquí ven ya este tobogán citó de playa y aquí llegamos a la neverita hombre macho bueno aquí llegamos a esto y lo más interesante era lo que les voy a enseñar ahora vale vale bueno nada ya se los enseñe uff y este pan no estaba aquí eh pero voy a chequear el vídeo si estaba aquí o no pero me vuela que este pan no estaba aquí eh no se que me hicieron de esto una mariquita una mariquita una mariquita brother vamos a intentar matarla y y boom se movió boom no boom boom me cago en tú me cago en toda tu raza electrónica vale no se puede matar una mariquita por más que quieras madre mía madre mía madre mía chaval no se puede bueno aquí lo viene la parte especial que viene siendo que boom con esto se puede hacer un minijuego a matando hormigas a quick tienen que hacer quick y si no le pegan pierden ahí perdí ya 100 balas y no le pego ni una señores se me ha olvidado añadir una cosa acá en el próximo mapa pero el próximo mapa se llama Outlaw que es hecho en standoff una remarquita sesión así que como si también si tan bruto pues no lo digo así que bueno ahí estoy dando la vueltita eh bueno ese mapa de remasterizado por black ops 2 así que no te voy a decir más nada así que ahí como dije nos vemos a la vueltecita y llegamos a la vuelta así que nos vemos en el próximo mapa chao bueno mi gente este mapa se llama creo que era retourner o retourner o lo que así era así que bueno a ese mapa no me gustó mucho que digamos el medio al medio al medio al medio bueno ustedes vean lo que hay ahí y voy a seguir hablando hasta que termine eso y cuando llegue al otro mapa les digo lo que a pasar Aquí llegamos ¿Qué es esa cosa que está ahí arriba? Parece la cara de un panzer Esa cosa de ahí arriba Es... Ah, la parte del dragón La parte de ese dragón de tres cabezas Bueno, esa serpiente dragón de tres cabezas Así que bueno, mi gente, terminamos con este mapa Así que vámonos al próximo No sé qué le está pasando a mi play Pero está grabando como después de dos minutos, tres Y bueno, ahí en ese mapa En ese mapa lo que pasó fue Que pude montarme en esa máquina Y me gustó Y fue lo mejor que fue en ese mapa No fue más nada que me gustó Así que bueno, si les ha gustado el video Danle like si quieres a mi canal Y chao